hola aquí traigo un nuevo paquete de dinoex lo vamos a abrir como dije dinoex como dije ayudan a hacer tu bebé dinos crecen hasta 12 centímetros debajo del agua y eclosionan de verdad vale pero aquí ten en cuenta que el crecimiento es lento pues bien vamos a abrirlo aquí trae la tarjeta que como siempre es como una guía aquí te vienen todas las colecciones que puedes hacer y aquí te va explicando el mundo de los dinosaurios con imágenes realmente preciosas y aquí para que los niños jueguen las diferencias en todos los de estos que compréis toda la guía que venga va a ser igual no hay diferencia y ahora lo que se diferencia o se supone que la hay y aquí tenemos lo que se halla el huevo aquí el que me tocó el último fue el carnotaurus y no sé si me tocara otro diferente vamos a averiguarlo vamos a abrirlo vamos a ver primero el color del huevo porque si queréis sin saber que dios no sabría me ha tocado me ha tocado un huevo de color azul yo espero que no sea otro carnotaurus pero vamos a averiguarlo como se puede ver es precioso y muy real y muy real el anquilosaurio es el dienosaurio que me ha tocado o sea que de todos estos que hay a ver o sea que este es vegetariano es herbívoro me tocó este y ahora me ha tocado ¿dónde está aquí? a ver este que sería ¿dónde está aquí? este el anquilosaurio pues yo hubiera preferido este ya que no le ha tocado algo pero bueno pues nada para que nazca el anquilosaurio lo tenemos que sumergir en agua y durante 1 o 2 días nacerá el pequeño vamos a ello abrimos no sé si se puede ver tamaño real sal del huevo y aquí es donde entra el aire y se queda debajo vamos a proceder y pues nada ahora se queda ahí y ahora se tiene que ir abriendo poco a poco pues nada eso es todo y ya subiré como se abre chao ya